Y me encuentro con las chicas de Corazón Valiente, las dos guardaespaldas muchachas. ¿Qué tal el recibimiento de la gente en Los Ángeles? Maravilloso, increíble. Muchísimas gracias por su apoyo, por ver Corazón Valiente. Nos han dicho cosas increíbles, maravillosas. Es el alimento de nosotros. Ojalá la sigan viendo, vienen cosas ¡guau! de acción. Yo estoy impresionada, no sé tú Adri, que apenas llevamos una semana al aire y el cariño de la gente, o sea, nos llaman Navarro, Valdés, o sea, es una cosa que de verdad están muy metidos en la novela y estamos muy felices por el cariño, o sea, de verdad que es impresionante. Bueno, pues un saludo a toda la gente que en esta ocasión no pudo verlos, pero aquí las están viendo y las pueden ver todas las noches en punto de las nueve. Claro, un beso enorme y bueno, si la pueden ver de lunes a viernes por Telemundo, si no, la pueden ver online. Hay mil formas de verla. La cosa es que nos sigan y que les guste, que los enamore como nosotros. Así es, no se la pierdan, por favor, que todos los días tiene algo nuevo, tiene mucho amor, tiene mucha acción y es una producción muy diferente. Un beso. Nos vemos.